Bendiciones para todos, bienvenidos hoy un día más a mi canal. Quería deciros muchas cosas, ¿vale? Pero estoy un poco así como... como... de bajón. ¿Qué te pasa? No sé, a lo mejor no debería estar contándolo aquí, pero bueno... Ya que comparto muchas cosas de mí porque yo realmente os abro mi casa cada vez que hago un cover, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Estos días atrás, en los anteriores vídeos, la verdad es que recibió comentarios... feos, ¿vale? No hay que darle más hola, yo lo entiendo, pero sí que es verdad que... Ponerme otra vez aquí a grabar después de haber recibido ciertos comentarios... Pues es como que me cuesta, ¿sabes? Me emociono. Me emociono. Mira. Quería deciroslo. Quería deciroslo. Pero bueno, también la alabanza de hoy va acorde, va acorde a como me siento. Entonces, bueno, pues a lo mejor, fíjate, llega más el mensaje de la alabanza porque es como más real, ¿no? La canto como más real, ¿vale? Bueno, he comprado un micro, lo estáis viendo, a ver si... ¡Estupendo! Les intento mejorar un poco el audio, ¿vale? De los vídeos. Decidme en comentarios si os gusta o no y lo cambio, si no. La alabanza que voy a cantar hoy la habéis elegido vosotros porque pregunté en Facebook y en Instagram. ¿Qué alabanza os gustaría que estuviese compartiendo? Me dijisteis muchísimas. Es cierto, he escuchado todas. Pero en Instagram dos hermanos me dijeron la misma alabanza y es la que más me gustó. La verdad, la escuché. Me llegó muchísimo. Ya digo, el mensaje es como que lo siento muy real porque Dios a mí también me ha hablado, me ha prometido cosas, me ha dicho que me iba a utilizar, etc. Y entonces yo, de alguna forma, he aceptado ese llamado. Pero como habla la alabanza, nadie te avisa de la espera, nadie te avisa de lo duro que a veces es el proceso hasta llegar a ese punto y a ese lugar donde Dios quiere que estés. Más que nada porque Dios antes de utilizarte necesita como quitarte cosas de tu vida, mejorar ciertos aspectos. Entonces Dios no te lo va a quitar como por arte de magia. ¿Vale? En plan, te utilizo y te transformo de esta forma, ¿no? O sea, Dios te va a hacer pasar por diferentes situaciones de tu vida para que tú mismo te des cuenta que es lo que estás torbando y que con tu voluntad y su ayuda, evidentemente, puedas quitarlo de tu vida y de alguna forma llegar al punto donde Dios quiere que llegues, ¿vale? Yo no soy predicador, ni pretendo serlo, de hecho me cuesta mucho hablar, pero os hablo desde mi propia experiencia y es por eso por lo que yo he elegido esta alabanza, ¿no? Porque habla un poco de esto, me siento muy identificado, me ha hecho muchísimo bien esta alabanza a mí y creo que de igual forma que me ha hecho bien a mí, os puedo hacer a vosotros. Así que aquí os dejo con Nadie me dijo de Lili Wurman. Salvador, te invito a morir, para darnos libertad, pero dime que no se va a entregar, tan solo Dios lo hará. Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel, que todo sería sabor a miel. Oh, nadie me dijo de la espera, oh, larga espera, para ver esa promesa. Ha sido largo este camino, que mis pies están cansados de seguir. Ahí han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas de la arena. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que no te has olvidado. Dime que falta solo un poco, para verte llegar, no puedo más. Y pensar que tu tiempo perfecto es, mi alma desesperada no tenía fe. Más ahora entiendo, lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo, caminando en el destino que creaste. En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante. A tu lado no hay tormenta que me espante, ya no hay más dudas. Se fue el eterno, tengo paz. Aquí estás, eres fiel. Salvador, te invito a morir, para darnos libertad. Tú dime quién se va a entregar, tan solo Dios lo hará.